Hola, desde el pabellón Cuba, Arte en la Rampa ya comienza. Arte en la Rampa consigue un intenso programa que aúna disímiles expresiones artísticas, pero en el contexto actual, cuán complejo es realizarlo, qué estrategias se asumen. Yo diría que esta es una feria de la resistencia, de la creatividad y de la iniciativa de nuestros creadores, porque ciertamente durante estos dos años ha habido una contracción económica, no solo en nuestro país, en el mundo, que ha conllevado que la obtención de materia prima se haya puesto en extremo difícil y a pesar de esa situación y después de haber hecho la convocatoria, hoy tenemos más de 80 creadores que haciendo un gran esfuerzo, como te decía anteriormente, han logrado tener una presencia de sus productos en esta feria de Arte en la Rampa. Estamos calentando un montón todavía, ¿cómo está ese público? La propuesta que tengo son las mochilas para los jóvenes, tanto para la universidad como para la secundaria y demás. Son cositas cubanas con lo que tenemos y sale ping. Me recreo haciendo montaje de piedra con engalce, con soldadura, tanto en anillos como emprendedores, como collares. Que lo hago realmente con gusto, con ganas de trabajar, con buena terminación y todo eso le gusta a todo el mundo. Yadira Baeza, proyecto Baezas, piel e imagen. Calidad, buen gusto, terminación, estética, durabilidad, cosa que necesitamos nosotras las mujeres cubanas, además de buen brío para caminar. A mí me encantaría que la gente tuviera al menos un detalle en sus casas, porque lo hacemos primero con mucho amor y segundo tratamos de resolverle algún problema, alguna necesidad dentro de los hogares. Con colgadores, con cortineros, con servilleteros, con lámparas, con muebles, y los hacemos en hierro. Es un material que es duro, pero es duradero. Es fuerte, es frío, pero nosotros con las formas que les damos y los diseños que escogemos, pues hacemos que luzcan ligero. De todo un poco, con arte en la rampa. De todo un poco, con arte en la rampa.